¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión voy a traeros aquí una partida bastante interesante, la verdad. Me pasa un poco de todo, o sea, justo llego a un conflicto con un rival y de repente, bueno, se me junta uno por delante y otro por detrás. Luego tengo también el problema de que me quedo sin materiales y justo a la vez también me está pillando la tormenta, vamos, es un auténtico caos todo lo que me está pasando en ese momento a la vez. Así que bueno, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Oye, los paraguas estos, ¿sabes? Lo tengo todo así de manera aleatoria, pero oye, es una auténtica pasada, o sea, son silenciosos de narices. Vale, ahí en el autobús... No me fastidies ni un solo cofre en el autobús esta vez. Mira que suelo caer a veces y siempre hay uno o dos cofres, ¿eh? Esta vez ninguno. Bueno, por lo menos una escopeta de corredera. Otra escopeta de corredera. Bueno, nada, iremos con dos escopetones de corredera. Meterle al rival, si se ha metido por aquí alguno. No, uno más. Vamos a poner el suelo, ahí, muy bien. Y otro aquí. Venga, o sea, en serio me acabo de quitar vida, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Alucinas, ¿eh? Alucinas, pero vamos. No, esto de que a veces no se te quede corriendo pa'lante. Me da una rabia. Se le das ahí el doble clic y no se pone a correr pa'lante. Bueno, vamos a ver si encontramos alguno. En esa propiedad privada. A ver. ¿Esto está sin lootear? O si han looteado o se han dejado las balas. No, no, esto está sin lootear, ¿eh? Ahí no hay cofre. Pero sí que hay una cajita de munición. A ver si no me está viendo alguno por la espalda. Que va a ser que no de momento. Y aquí abajo tampoco hay nadie. Así que vamos a coger las balas y fusil de asalto. Más balas aquí de fusil de asalto. Vamos a cambiarlas todas ahí. Muy bien. Más munición. Vale. Y aquí hay este cofrecillo. A ver si me da algo interesante. Un escudito. Nada, no hay escudo. No hay rifle de franco tirado. Bueno, pues vamos a cogerlo. Oh, hay gente. Vale, vale. Ya está, está, está. Ahí está, ahí está. ¿No está más detrás de las cajas o qué? Espera, te toma, toma, toma. Me estás pillando, ¿eh? Dios, que tira como ha metido ahí ese. Espérate, toma. Te he debido dejar tanto cao que ese escopetazo, vamos. Te lo has comido de hielo. Uy, mira que viene un ascar. Últimamente casi todas las partidas que juego siempre acabo teniendo un ascar en la mano. Es alucinante. Si no es de primeras, vamos. Casi, casi al principio de la partida. Este es la verdad que yo creo que estaba guardándomela, ¿sabes? Yo creo que estaba diciendo, venga, que esta va a ser para ti. Ya que no la has encontrado tú, te la voy a dar yo. No, eso lo ha saqueado. Acabáis de ver lo que acaba de hacer, ¿no? O sea, le acabo de dar a recargar y no me ha recargado el arma. Estía que con seis balas. O sea, ha hecho como que ha metido el cargador. Venga, otra vez, ¿no? Ahora sí. Vale. O sea, por una diferencia de medio segundo, nada. O dos o tres décimas de segundo no me ha recargado el arma. O sea, es alucinante. Es alucinante lo que suele pasar en este juego. Eso me... Vamos, lo han tocado tanto aquí como en el salvar el mundo. Y me da una rabia. Es que te pegas ocho horas ahí para recargar el arma entera, ¿eh? No es como antes. Es que ya no es como antes. Es que ahora va peor. Bueno, pues va a tocar ir moviéndose para que no nos pide la tormenta. Porque está viniendo ya. Queda un minutillo. Así que bueno. Hay que estar al loro. Por si acaso viene alguno. Y nunca se sabe. Bueno, por ahí nada. Por ahí tampoco. Tampoco. A ver. ¡Oh, míralo, míralo! ¡Mira, mira, mira ese! Mira, ¿qué te piensas que no te he visto? Tú sí que me habrás visto a mí, pero toma, toma. Madre mía, ahí como has pillado, ¿eh? Venga, venga, venga. Y paredes, paredes. Con la rampa ahí. Madre mía, venga. Ponte ahí. Vamos, vamos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Core, corre! Vale, uf. Milagro, ¿eh? De milagro. La que me quería hacer el tipo este, macho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Toma ahí! ¿Cómo has pillado, pobrecico? Pobrecico, vení ahí por la espalda que me quería pillar desprevenido y va a ser que no. Va a ser que no. Solo te ha dado tiempo a pegar un tiro y decimos no lo has pegado bien. Y corre, corre. Corre que viene la tormenta, que viene la tormenta. Me está a punto de pillar. Madre mía. Vale, ya está. Dios mío, que me venía por la espalda el tío. Está a punto de pillarme, ¿eh? Menos mal que me ha dado por girarme en ese árbol y ponerme a picar. A ti que, de todas maneras, estoy siempre, por si acaso, alerta, mirando para atrás. No va a ser que venga alguno, pero... Vamos, no te puedes fiar de nadie. Pero de nadie, de nadie. Bueno, llevo un rato aquí sin ver a nadie todavía. Por el rato, ¿eh? Yo creo que ha pasado una tormenta entera. Y bueno, lo que me están viendo es que no van a conseguir materiales, porque ya que no tengo ninguno. Mira, mira, ya está, ya está. Por fin oigo tiros, por fin. Madre mía. Me pego un buen rato y caminando sin parar y no encontraba a nadie, ¿eh? Deben de estar todos por este lado del mapa. Madre mía, con cohetes y todo, ¿tú? Vale, igual. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. A ver si lo veo. Vale, vale, ya veo construcciones por allí. Así que vamos del tirón a por él. Vamos del tirón a por él. La estructura, vale. Pues en esa estructura hay gente, hay gente, hay gente, hay gente en esa estructura. La madre que lo trajo, pues espérate. Dios, por el otro lado también, no, tío, no, 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 no. Dios mío. Dios mío, por los dos lados, ¿eh? Buah. Estoy sin escudos, buah. No, no, estoy jodidísimo. A ver, tengo muchas vendas, pero... Yo me puedo ir viniendo de uno en uno porque si no, no puedo hacer nada. Vale, vale. Vamos a ir a por este. A por este de aquí arriba. Esperando que el de atrás no me vuelva a disparar. Eso espero. A ver este de dónde está. Bueno, bueno, bueno. Me están disparando por los dos lados. Espérate, espérate. Espérate, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. He fallado. No, toma ahí la que te ha llevado 88, ¿eh? Toma ahí. Espérate. No, no, no. Rápido, 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 rápido. Madre mía. Esto lo tiene que tener que darle. No peces al botón. A veces le das tres veces. Venga. Y un techito ahí. Vamos a curarnos un poco, vamos a curarnos un poco. Oh, Dios mío. Tres segundos para la tormenta. Yo de encima me he puesto por ahí una trampa. Venga, vamos a editar esto rápido. Venga, ahí. Déjame salir. ¿Para dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía, el otro con el franco, tío. Qué pesado ese. ¡Uy, la trampa! Madre mía. Madre mía, la trampa esa. No me la he comido de milagro. Vale, vale. Vale. Mierda. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, sin materiales, sin materiales! No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, pues ese se ha pirado ya, ese se ha pirado ya. Vale. Es el de detrás, mía. Ya ahí está. Míralo, ahí está. Ahí estás. Toma, toma la que te has llevado ahí, ¿eh? Menudo tirito en la cabeza. Otra vez que nos recarga el arma, tío. Otra vez. No me puedes hacer esto, vale. Este es ahí en la izquierda. Y encima con una escopeta desde allí. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué caso me mata! Vale, no te puedo lootear. Bueno, lo que sí que voy a hacer es curarme rápidamente. Y espero que este no esté esperándome. Solo espero que este de ahí arriba no esté esperándome. Porque si no me va a meter un viaje que no veas. Venga, 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 antes de que me pille la tormenta. Uno más, uno más, uno más. Vale. Buah, es inmateriales, tío. Es que es inmateriales. Dime tú cómo le puedo yo enfrentarme a un tío. Ahora no me interesa hacer mucho ruido, la verdad. Porque si están estos por aquí. A ver. Mira, ahí está el fuerte portátil. Alguien ha subido ya para allí. Vamos a aprovechar. Solo espero que no me esté viendo nadie por el lado izquierdo, eh. De momento no veo a nadie. Hay gente, hay gente, hay gente. Buah. Como no estés atento a la que te vas a llevar. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero cómo se te ocurre lo que ha sin ponerte un techito para allá arriba. Uy, guau, espérate. Me voy yo volando. De aquí no me interesa más que las vendas. Vale, vale, vale. Pues ya está. Bueno, ya tengo materiales. Por fin ya te vuelvo a tener materiales. Dios, qué jesotazo se ha llevado este tío. Se ha quedado ahí medio empanado, eh. Looteando. Yo no me he puesto techo porque, vamos, sabía que no me venía nadie por la espalda. Pero, Dios mío, yo creo que se me oían perfectamente los pasos, eh. Qué fuerte como ha pillado. Bueno, vamos a ver si pillo este que he visto por aquí. Aquí no hay trampas, no hay nada. Vale, vale. Este no puede estar muy lejos, eh. Vale, 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 vale. Intentos que viene. ¡Toma! Madre mía. Estoy imparable hoy, eh. Con los quesotazos en la cabeza. Dios mío, cómo están pillando. Mira, vamos a pillar nuestro botiquín. Nos vamos a poner al 100. Que esos 25 de vida parece que no, pero luego se notan. Vale. A ver. Tenemos un Ascar de oro, pero espérate. Le vamos a coger primero el lanzacohetes. Ahí está. Ahora sí vamos a cambiar por la Ascar. Y de aquí no sé si dejar algo más, eh. No, no veo a nadie por aquí. Nadie por allá tampoco. Me voy por aquí atrás a ver si veis alguno. Voy a ir por el campo, pero no. Vale. Aquí tampoco hay nada. Y no veo a nadie en la casa. Bueno, vamos a meternos dentro de la casita esta. Viene uno, viene uno. Mierda, no me puedo subir ahí. Vale, por la puerta no va a entrar. Dios mío. Voy igual a la ventana esa. Estoy en desventaja total. En desventaja total... Se va, se va. Se va. Se ha quedado por ahí parado, eh. No lo veo, no lo veo por aquí, eh. Es que no me gusta estar aquí dentro. No, no. Voy a salir a por él, eh. No me gusta porque tengo toda la desventaja realmente. Míralo, míralo. ¡Toma! Dios mío. Otro, otro headshot con la escopeta. Madre mía. Increíble. Increíble. Vale, pues bueno. Voy a aprovechar para lootear a ver si este tenía algún mini escudo que no tiene nada. Pero nada de nada. Este solo tiene vendas. Unas caras de morada de estas. A ver, al principio no veo nadie más. Y aquí en la gasolinera solo hay balas. No sé si en la casa habrá alguno. Sinceramente no he escuchado movimiento, pero vamos. Con esas estructuras ahí dentro. Así todo tan tapado. Y con esa pared también tapada. Mira, ya he visto uno por ahí. A ver si lo puedo pillar aquí, justo detrás del árbol. Que tiene que venir por aquí. Quédate, socio. A ver, a ver tú. ¡Madre mía! Y cómo te has llevado una de cito. ¡Toma! Toma, toma ahí, toma ahí. No te he matado la primera, pero vamos. Has pillado en la cabeza, eh. Uh, mira, tiene hoguera. Tiene mini escudos. Vale, vale, pues perfecto. Vale, vamos a terminar de lootear esto. A ver aquí si tiene algo interesante. El que falta no sé dónde estará, porque vamos. No sé. Vale, eh, pues espérate, espérate. Solo quedamos uno. Uno pa' uno. Vale, uno pa' uno. Voy a meter en la zona segura. Voy a meter esto de metal. Lo más resistente posible. Y total, teniendo mil materiales de cada. A ver, construyeme la escalera, por favor. Ahí. Ahí las paredes, muy bien. Escalera, sí. Así me gusta. Ahí. Vamos a subir un poquito de altura. Y además la zona empieza a cerrar. O sea que, a ver dónde viene este. No me fastidies. No, espérate. Te voy a poner el suelo. Vamos a evitar la escalera esta. A ver. Eso por ahí. Saltamos. Y te volvemos a evitar de nuevo. Perfecto. Vale. A ver, pues este, ¿dónde puede estar? Vale. No veo a nadie por ahí. 15 segundos para que cierre la tormenta. No sé si estará detrás de este árbol. Vale, vale, vale. Está cerca, está cerca. Desde este ángulo no lo puedo ver. No. No veo a nadie. En ese arbusto. Nada. En ese arbusto está. Bueno, ahí me ve toda la sombra. Si estuviese por aquí. Si está justo aquí debajo. No sé si está justo aquí debajo. Es que justo lo tengo en el... ¿Dónde estás, tío? Ah, mira, ya está, ya está. Ya te he visto, ya te he visto. ¿Pero qué haces ahí, abililla? Madre mía. Espérate, espérate. ¿Qué está haciendo? ¿Me está disparando? Madre mía, pero qué le ha pasado a este chico. Ay, por favor. Pero qué malo era, ¿no? Qué malo era. Y pegado a mi torre y no... No hacía nada. Bueno, bueno. Increíble, increíble. O sea, ni se movía del sitio, ¿eh? Increíble. Increíble. Bueno, al final, oye, victoria magistral. Me he hecho ocho bajas. Estaba una de mis récords, pero no está nada mal. Bueno, chicos, he de deciros que he visto justo la repetición y, bueno, el tío se pega toda la partida dentro de la casa. O sea, mata a un tío y ahí se queda esperando. O sea, yo entro en la casa y aún sigue él ahí. O sea, él estaba ahí arriba y no se movía. O sea, no se ha tenido que mover hasta que la tormenta, pues, le ha obligado a moverse. Pero ahí estaba encerrado, esperando a ver si podía ganar. Este es el tipo de gente que acaba ganando las partidas porque te mata así desprevenido. Pero bueno, la verdad que, bueno, ha sido una partida bastante chula. He conseguido salvarme de la batalla esa por dos frentes, sin materiales y, por encima, teniendo que curar que justo venía la tormenta. Pero la verdad que ha estado bastante bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!